Una muchacha que vive aquí. Mi hija también es una vendedora, luchadora por la vida. Sí, la ha visto en la aldea. Ella miren que anda para arriba y para abajo vendiendo chiles rellenos, vendiendo esto y lo otro. Mi tía le compra. Ella vende de todo. Lo que no vendemos es nuestro cuerpo. Yo voy a vender, pero mis playeras. Mientras tengamos manos y pies y todo, inteligencia. Creo que es suficiente para sobresalir. Eso dice Ceci también. Bueno, eso lo decimos todos. Mientras tengamos nuestras manos y pies, podemos hacer algo por la vida. Porque la vida no se trata de solo esperar o vivirla, sino que también de buscar algo que nos apasione y ejercerlo. Yo sé que a mí me apasionan muchas cosas. Me apasionan muchas cosas. La música, el aire, todo me apasiona. Y cuando hago algo, lo hago con mucho amor y pasión también. Pero también es algo de que uno dedicarle una vida entera es algo también, ¿verdad? Porque si uno, por ejemplo, yo, a mí me gusta la música. Pero muchas gracias, doña Reina. Aprobar los tamales. Doña Reina. Doña Reina. Riquísimo. La mera hora del almuerzo. La mera hora del almuerzo. ¿Y ya comió usted, doña Reina? Todavía no. Vaya, agarren su tamal, se lo voy a invitar yo. Ahí se lo voy a pagar. Vaya, gracias. Comamos juntos aquí. Ya vio que venimos nosotros y tuvo que vender usted. Ok. Le vamos a dar la bendición. Pues es que bonito que doña Reina se esfuerza a pesar de que todo, pues, sus hijos ya se acompañaron, pues, solo quedó ella porque... Está caliente. Se lo enfrió. Se fue con otra señora. Se lo enfrió y si de repente, enfriándole, se me zafa un pedacito de carne. No. Usted es bien carnívoro. Como, doña Reina. La vida es linda, la vida es hermosa. Mientras podamos apoyar, hay que apoyarla. Sí, gracias. Gracias. Sería una de mi hija especial también. Ah, en serio. ¿Y aquí la tienen? No, está aquí. Ahí somos. Como, doña Reina. Así que, dale, gracias a Dios. Ponga algo por acá. Aquí, mira, aquí comamos juntos. Ah, tiene una hija especial entonces. Bueno, ahí hay que conocerla. Sí, sería conocerla y la ver aquí. Nosotros venimos con toda la intención de que muchos se unan a nosotros, va. A la causa, como decimos, y puedan ser apoyados. Mira la cucharita. Como, doña Reina. Pruebe esos tamales. Salieron bien ricos. Cuando me como una tortilla, pienso si mis hijos tienen comida o no. ¿Tiene hijos pequeños usted? Sí. Ah, pero ¿tiene más hijos? Sí. Ya están casados, pero uno de madre piensa en todo. Sí, es cierto. Y disculpe, presidente, y su hija especial, ¿dónde la tiene? En Santa Lucía. En Santa Lucía. ¿Y quién está con ella? El papá. Ah, está con el papá. Ah, ya, ya. Sí, pero ella no me quiere seguir. No. Ella no me quiere seguir. Dice que no, porque no aguanta sus canillas. Yo aquí trabajo para llevarle sus sentaditos a ella. Igual. O sea que usted es como, ahí sí que es al revés. Porque yo digo que cuando una pareja se separa, quien tendría que dar gasto es el papá. Pero ahora la mamá da el gasto. O no sé cómo están. Y como yo me metí a una deuda, porque ella se me enfermó. Me metí a una deuda y no tenía el dinero para pagar. Y mi hija, gracias a Dios, en ese sentido me está apoyando. Me está apoyando. Para pagar la deuda. Para pagar mi deuda que tengo. Pero a puras ventas, ¿por qué? Porque hacen ventas. Sí. Y mi hija me ayuda. Hay veces que no tengo, como me duelen mucho mis canillas, no aguanto andar para arriba y para abajo. Ella me hace el favor de salir a vender los tamales. Porque ayer me caí, me hace, me desmayaron mis canillas. También. Y como me dijo la doctora que tenía, tenía punto de anemia. Ah, mi hija. Tenía punto de anemia como nunca. Solo he trabajado toda mi vida. Y no te he vitaminado. No me he vitaminado. Y por uno, por uno comete errores por no fijarse en un buen hombre. Y veces he venido sufriendo. Ha sufrido mucho mucho tiempo de que usted ha estado con su esposo. Bueno, este esposo porque ya no vive con él, ¿verdad? Y bueno, doña Reina, ahí invitamos a todas las personas, ¿verdad? Que puedan unirse a su casa y que la puedan apoyar en ese sentido. Tanto como en apoyarla en sus ventas. Como también a que la puedan ayudar, ¿verdad? Y en poder cancelar su deuda. Ahí sí que Dios toque corazones a cada persona, ¿verdad? Y que la puedan apoyar. Primeramente, Dios es el que tiene que abrir esas puertas. Y están viendo el esfuerzo que yo estoy haciendo para ganarme mi vida. Yo hago rellenitos. Cuando consigo dinerito que me regalan algo, hago chiles rellenos, hago de todo. Porque gracias a Dios, Dios me ha dado sabiduría para poder trabajar. Pero como sin dinero no se puede trabajar. Y todo está caro ahorita. Y les agradezco mucho y que Dios les bendiga el esfuerzo que hicieron por venir. Gracias, señora. Y Dios bendiga a todo pueblo que está por ahí. Dios replique bendiciones por ahí. Así es de que disfrute su tamalito, doña Reina. Mientras más calientito, mejor. Recalentado es mejor. Sí, recalentado es mejor. Y esos son recién salidos del horno, como decimos. De la olla, en este caso de la olla. De la olla, ajá. Sí, invitamos ahí a las personas para que se puedan unir acá con doña Reina. Porque es una mujer trabajadora y por lo que lo está demostrando. Y también es bondadosa porque nos iba a regalar los tamales. Pero nosotros dijimos que se los vamos a poder. O sea, nos regaló, pero nosotros le vamos a devolver ahí para... Y ya no... Sí, pues nos regaló, se dice. Sí, sí, nos regaló. Ajá. Pero como esto es de la venta y ustedes ya saben que hasta una persona que ya tiene negocios grandes a veces compra sus... Por ejemplo, va a su tienda y él paga su producto porque ahí recibe su ganancia y no pierde nada. En este caso, pues, como le digo, le queremos echar la mano, pero también hay que ponerle en nuestra parte un poquito. En este sentido. Sí. Están buenos los tamales. ¿Quieres probar? Sí, quiero probarlo. Sí, quiero probarlo. Sí, yo era la que quería comer. Ah, no, no está probarlo. Es que se miran bien ricos. Deliciosos están. Qué buen sabor tiene usted, viña reina. Tienen los tamales. Viene cuando hago mis chiles rellenos riquísimos. Riquísimos, ¿eh? Y los vende rápido. Bendito Dios, porque me gusta echarles carne y este, pollo. Y pollo. Ah, bueno. Cuando Dios bendice, ¿qué tenemos para trabajar? A usted le gusta mucho cocinar, entonces. Ajá. Pero qué rico los hacen. Si cada persona trae su talento. Ajá. Entonces, a ella le encanta hacer esto, de tamales, comida, entonces, es una bendición. Es bendecida por tener este talento, doña Rena. Gracias. Para que sean muy ricos. Ajá. Un buen toque tiene. Un buen toque tiene. A ver. Que están ricos. Solo faltó ahí el fresco. Dime ahí. Ay, doña Rena, disculpe. ¿Cuál? Es que yo le dije, solo faltó el fresco. Y bien ahí me dice. Dice el fresco para vender, pero me quedaron bastantes. Y no lo venía, doña Rena. No, no terminé. Mmm. Mmm. Ja, ja. Gracias, señor reina. ¿Y a cuánto los vende? Esto es a quetzal. Ah. Le debemos 6 de, 7 de, de un tamal. 14. Y es 14 de los 2 tamales. Porque ya le pagamos uno. Y 15 y 16 tetzales. Pero qué buenos están. Ahí sí que a veces es muy difícil tener muchas preocupaciones. Y a veces uno pierde hasta la cabeza con andar pensando qué va a hacer. Pero a veces decimos, yo, en mi criterio digo, por algo pasan las cosas. Y yo sé que doña Rena va a recibir muchas bendiciones. Primeramente Dios. Y confiando en él, verdad, siempre. Y teniendo la fe intacta. ¿Cómo están? Ay, permiso, señor reina. Bueno, así que llegó el momento de decirnos. Nos vemos en el siguiente video. Porque, bueno, algo que quiero agregar aquí doña Rena. Ahí al público que nos ve y dicen. Que se comuniquen con nosotros. Y nosotros le hacemos llegar su ayuda. Así que diríjase a las personas ahí de buen corazón. Dios les toca su corazón. Que con este joven me manden una ayuda a él. Porque son de buen corazón ellos también van. Porque hemos visto cómo han ayudado al prójimo, va. Al que necesita, va. Porque ellos no se quedan con nada. Se lo dan a uno, va. Y tocando la puerta de su corazón para que Dios multiplique esas bendiciones. Y que pueda ganarme mi vida en un negocio. Para no salir a trabajar ya. Porque ya no aguanto. Ya tengo ya 55 años, va. Ya no aguanto andar para arriba y para abajo. Ganándome mi vida. Y esto es todo. Muchas gracias. Y Dios les bendiga a ustedes. Y Dios bendiga a todo país que me está viendo, va. Y que Dios ablande esos corazones que me puedan ayudar. Muchas gracias por todo. Así que nos vemos en los siguientes videos. Nos vemos. Nos vemos.